hey qué onda mi gente becha de youtube bienvenidos una nueva vez a este su canal tenor charlis bien señores en el día de hoy estaré compartiendo con ustedes o sea les estaré enseñando cómo poner estado con letra y música en nuestros estados de whatsapp así que si quieres saber más acerca de esto pues continúa en el vídeo y como siempre les recuerdo que se suscriban a este canal activen la campanita para que así youtube les notifique y sean los primeros en ver el vídeo les estaré subiendo también un vídeo de cómo poner instagram de colores de más color así que recuerden suscribirse y pasamos con la intro y bien señor entonces estaremos ocupando lo que son dos aplicaciones yo supongo que ustedes tienen instagram estaremos utilizando nuestra aplicación de instagram y otra más que se la estaré dejando en la descripción del vídeo bien entonces no vamos aquí primero a instagram no vamos a postear un estado normal y acá ponemos la foto nosotros queremos poner entonces aquí le damos aquí buscamos la música que nosotros también queremos poner por ejemplo vamos a poner esta le ponemos la letra bien acomodamos y como ustedes quieran pan la deje así entonces le damos a poner para para las historias como ustedes quieran o sea la enviamos a un amigo que se yo entonces ya aquí solamente debemos de esperar a que se termine de postear el estado y ahora nos vamos a la segunda aplicación recuerden que se las estaré dejando acá en la descripción del vídeo esta por si no la tienen entonces le damos aquí y acá debemos ingresar con nuestra cuenta de instagram puede iniciar con facebook o con instagram entonces proceden a registrarse vamos a permitir y acá vamos a ver si ya se posteó el estado si ya ya se publicó entonces nos vamos aquí buscamos nuestro estado que sería esta la cuenta donde yo lo publiqué y como pueden ver aquí me van a salir todos los estados que tengo y el último que publiqué le doy acá y simplemente le doy a este botoncito donde dice descargar le doy ahí y ya ahí la descarga ha comenzado también pueden descargar fotos y eso que tenga esa persona o sea que tenga usted en su cuenta y simplemente aquí esperamos que se descargue ya se terminó de descargar no vamos a postear lo aguanta y como pueden ver y aquí tendremos nuestros estado en whatsapp con música y letras así que ya ustedes saben señores recuerden suscribirse dejar su lado comentar y pues nos vemos en una próxima entrega recuerden que les estaré trayendo lo que es instagram de colores así que activen sus señores